Hoy en Aprendamos de Jesús, celebramos el Día Mundial del Agua, 22 de marzo. Y a fin de concientizar el uso moderado del agua, tuvimos una entrevista especial. Acompáñanos a verlo. Aprendamos de Jesús, celebramos el Día Mundial del Agua, 22 de marzo. Estoy muy agradecido por la invitación, por brindarme este espacio para llegar a las personas. Pero te comento que me siento muy triste y preocupado. Pero amigo Jota, ¿por qué? Si hoy es el día internacional, sería una país todo el mundo. Y además sin ti, no habría planeta, porque tú ocupas el 70% de toda la Tierra. Sí, mi querido valorito, efectivamente es cierto. Pero solo el 3% es agua para consumo humano. Y en este paso, se calcula que en el 2030, la escasez del agua afectará a más de la mitad de la población mundial. ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser cierto! ¿Qué debemos hacer para evitar un gran problema? Porque eso indicaría que la próxima guerra mundial sería por agua. Dejemos ser muy cuidadosos cuando usemos el agua, a lavarnos las manos, los dientes, a bañarnos en un tiempo prudente y también reutilizar, por ejemplo, cuando lavamos nuestra ropa. Amiguitos, por favor, escúchenlo atentamente, tomen noto de los consejos de la bota y saquen sus lapiceros. Un detalle que no debemos olvidar es, por ejemplo, que una botella de agua tiene 600 mililitros, es decir, medio litro y un poquito más. Y esta botella cuesta un sol cincuenta. En cambio, la empresa pública cobra el mismo precio de un sol cincuenta, no solo por una botellita, sino por metro cúbico de agua, del cual saldrían 1666 botellas. Ahora, otro detalle. A modo de información, la empresa privada cobra 2.499 soles por un metro cúbico de agua. Sin embargo, la empresa pública cobra un sol cincuenta. Esto es una llamada a la conciencia nacional. ¡Guau! Gracias por darnos esta información, amigo Bota. Es decir, si se privatizan las empresas de agua, nos cobrarían demasiado por un recurso natural. Es como si nos cobraran por el aire que respiramos y que Dios nos ha dado a todos. ¿Por qué el Estado no interviene, amigo Bota? En efecto, la Constitución Política del Perú, en el artículo 7a, indica que el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El cual se reconoce como un derecho natural y esencial, pero también en el artículo 3 del régimen económico, capítulo 1, principios generales, en el artículo 60, se menciona que el Estado es el único que tiene el rol subsidiario y asimismo no puede competir con la empresa privada. Es decir, que si se privatiza las empresas de agua, el Estado no podría perpetuar una empresa de agua en una ciudad donde ya existe una empresa de agua. Amigo Bota, muchas gracias por esta importante información. Hoy día estamos aprendiendo sobre nuestra Constitución Política. ¿Y por qué es importante? Porque nos ayuda a conocer nuestros deberes, nuestros derechos. Así que la elección de hoy es para noveder el agua. Que consumimos y no olvidemos que goza a goza, el agua se agota. Se le agradece a la ONG EICOR, Asociación de Comunidades Organizadas para Rezarnos Ahora, porque nos ha dado las facilidades de poder realizar este premiso a nuestro amigo Bota de la FEMPAP, Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable. Y no se olvide, más bonito. Hoy es el Día Internacional del Agua. very much más. ¡Gracias a nosotros! Muchas felicidades. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias.